Mariano Mores la vio y le dijo, la noche de mi homenaje, la noche que me festeja en los 50 años con la música popular, quiero que ella cante frente al mar. Esta deliciosa muchachita, gran cantante, Mónica Cruz, la canta con Mariano Mores, por eso se llama. Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas, ¿Por qué me castigas? Frente a Dios, frente al mar, yo me pregunto si acaso el bendito fue a dar, siempre dar sin pedir más de amar, yo no sé. ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te va y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te va y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Ya lo sé. Nunca más, nunca más. Nunca más. Nunca más. ¡Qué bien, Mónica Cruz! ¡Pero qué bien! ¡Felicitaciones! Permiso. Hola, que cumple el renovado placer y la renovada ilusión de cantar con la orquesta de Mariano Mores. Hugo Marceli, ¿Por qué la quise tanto? Adiós. 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 Adiós.